La actividad que más me gustó fue una que preparamos de miedo y la verdad que fue una gincana bastante divertida a pesar de que habían susto pero fue bastante divertida y llevamos un poco la atención durante todo el campamento metiendo pistas y poco a poco metiendo ideas a los niños que más o menos iban cogiendo la historia y finalmente consiguieron resolver en la yuncana. A mí me gustó también mucho otra velada que hicimos por la noche que era en el campo, teníamos que ir todos a oscuras y teníamos que ir buscando sonidos o luces entonces llegábamos y hacíamos distintas pruebas hasta que conseguíamos todas y pasó un rato fenomenal con los niños con los monitores, con todo el mundo. De las actividades que hemos hecho me han gustado casi todas, hemos hecho muchísimas excursiones, hemos ido al monte, hemos ido a la playa pero me han gustado mucho los juegos que hemos hecho con los niños aquí en el albergue, las gincanas que hemos preparado los voluntarios y en general todos los talleres, las piscinas, muy chulo. Pues me han gustado todas las actividades, todas están muy muy chulas la verdad no hay comparación con ninguna porque la alegría que le ponen los monitores a toda la entrega es única. Pues las actividades que se han organizado en este campamento o campo de trabajo en general me han encantado, han sido muy chulas, muy movidas y perfectas. Pero yo destacaría pues las noches de veladas que hemos organizado los monitores, bueno los voluntarios, perdón, y luego las excursiones. Me han gustado mucho las excursiones porque me han enseñado sitios de Valencia que ni conocía y han sido una pasada, pero los talleres me han parecido súper bonito. Te llevas recuerdos de aquí súper chulos y son detalles muy guays.